Estabamos aquí desde antes Hemos estado aquí por siempre Le gritando señalidad Rebotando contra la pared He visto como se te da Ahora me toca recibir Tratando de perder el control No me importa si están enterados Yo seguiré volviendo por todo Prendo una vela Rompo el espejo Sobre tu lengua Desnudo a tus ojos Cuando sientas que ya nada te motiva a seguir Y estaré Tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Y estaré Tras de ti Si no hay ganas no vendrán y ya no quieres sufrir Y estaré Tras de ti Y todos los que no atienden se pueden ver Si Pero ahora te jocas de decir Cuando sientas que ya nada te motiva a seguir Y estaré, tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Y estaré, tras de ti Si mañana no venda y ya no quieres sufrir Y estaré, tras de ti Y las cosas que no entiendes se pueden predecir Ahora me toca la vez Que, que, que te habías tratando de perder el control No me importa si están enterados Y seguiré volviendo por todo Prendo una vela Rompo el espejo Sobre tu lengua Desnudo a tus ojos Si mañana te motiva a seguir Y estaré, tras de ti Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Y estaré, tras de ti Si mañana no venda y ya no quieres sufrir Y estaré, tras de ti Y las cosas que no entiendes se pueden predecir Ahora me toca la vez Y estaré, tras de ti 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 Si no lo puedes explicar y solo buscas el fin Y estaré, tras de ti Si mañana no venda y ya no quieres sufrir Y estaré, tras de ti Y las cosas que no entiendes se pueden predecir Y estaré, tras de ti Y estaré, tras de ti Y estaré, tras de ti Y estaré, tras de ti